El desafío, la verdad que es algo que siempre me ha gustado, que es poder, digamos, trabajar directamente con el vecino de San Rafael desde el Consejo, me parece una interesante propuesta y además un desafío para poder servir e ayudar, digamos, a los San Rafael, una banca de posibilidades que no es menor, porque resuelve y está casi acá en contacto con la vida llena del vecino, porque muchas veces que la legislatura, donde muchas veces son temas que por ahí pasan por encima del San Rafaelino porque son de presupuesto, son de deuda, o a veces de tiro de informe de situaciones provinciales que obviamente hay que plantear y que hay que trabajar, pero que muchas veces es más indirecta la llegada del vecino. Hoy no está con un desafío, con un contacto más diario y obviamente desde la local, que realmente defiende los intereses en las personas que obviamente siempre nos gusta y obviamente estamos en eso, ¿no? O sea, le gusta la idea, digamos, se ve, le resulta atractiva, digamos. Por supuesto que sí, la verdad que sí, para mí es un orgullo, la verdad que no puedo pedir otra cosa, porque obviamente siempre uno va a hacer la política para servir y cuando uno puede hacerlo, el que tiene un rol, el que sea, obviamente es la mayor satisfacción. Bueno, usted ha sido director de salud de la comuna, a ver, no es lo mismo que ser concejal ni senador tampoco, como lo es ahora, pero digo, en cierto punto, además de que es oriundo de acá, claro está, o no sé, al menos digo, hace mucho vive acá, eso sí, digo, en cierto punto me imagino que ayudará también la carrera y el hecho de que es actualmente el presidente del observatorio de COVID a la vez. Sí, obviamente que sí, que todas las experiencias que uno va acumulando las voy a tratar de volcar precisamente a mi rol como concejal, habiendo, o siento, a mi familia, son todos tantos felinos históricos que amo y que conocemos y realmente amamos nuestra tierra y realmente lo que queremos obviamente es tratar de de estar vivos en nuestra tierra, para que nuestros felinos estén contentos de vivir en vida, como es ahora el orgullo de que realmente se nos toca un departamento muy admirado dentro de la provincia, dentro de la nación, y esto hace que es una buena gestión municipal a la cual uno se quiere sumar, acompañar y obviamente ayudar a que sea cada vez más brillante, porque esto significa que nuestros felinos van a estar lejos. Y esto es lo que buscamos, y obviamente que uno trae una experiencia, por supuesto, y que además ayudará, pero también la expectativa de tener que aprender muchas cosas que son siempre adherentes a los ámbitos fuertes de cada uno de los órganos legislativos, no es lo mismo, los temas y las situaciones que se tratan en la legislatura de Mendoza que las situaciones que se resuelven en el Consejo de Granja de Santa Fe. Por lo decir, y creo que para mí es un orgullo poder lograr contemplarlas directo con el vecino resolviéndole las cosas de su vida diaria, que es lo que hace el municipio a día a día a través de la gestión del departamento de Félix. ¿Y usted por dónde piensa que pasan hoy las cosas, o por dónde va a centrar su labor usted hoy por hoy? Bueno, obviamente que hay un municipio que tiene contras ordenadas y que vamos a trabajar para seguir ordenando los servicios que va a ir ofreciendo, ampliación de redes de cuaca, ampliación de áreas de agua, trabajar sobre todo ahora que viene el gran desafío del gasoducto del gasoducto de Mendoza, que tanto prometieron y que el intendente lo hará conseguir. Obviamente son cosas que no se llevan a la agenda. No olvidar los sanitarios, que por supuesto el municipio tiene mucho que decir, por supuesto, estos centros municipales de salud, que muchos de ellos van con presión y grandes prestaciones, que ayudan y mucho al sistema sanitario provincial, que muchas veces los vecinos no tienen en cuenta, porque no saben diferenciar lo que es municipal de lo que es provincial, y que a veces el defector municipal es un gran defector que ayuda y resuelve muchas problemáticas sanitarias en nuestro departamento. El tema de la adicción y la traducción general, por supuesto, son temas que son de mi interés, que son de los desafíos que obviamente vamos a trabajar, y obviamente los desafíos que se vayan presentando a lo largo de ambos de este tiempo. ¿Van a surgir muchos desafíos más para usted? Yo creo que sí, siempre, todos los días hay un desafío en esto, ¿no? La política nos desafía, nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer actualizar, y uno no puede quedarse, porque no soy la misma persona que el director de salud, que es la misma persona que hoy está dejando una banca mencionada, y bueno, esperando ver si el San Rafaelino lo acompaña para una banca en el Consejo Liderante. Estas son cosas que nos llenan de desafíos, de preguntas, y también de miedos, ¿no? Como personas, ¿no? De decir, estar el miedo que yo personalmente tengo es que siempre es mi autoexigencia estar a la altura en las circunstancias para los vecinos de San Rafael. Bien. Samuel Barcudi, senador provincial del PJ, precandidato a concejal. Samuel, y digo, hablando de las candidaturas, ¿cómo ve el hecho de que Suárez sea candidato a senador, precisamente, el actual gobernador, ¿no? De Mendoza, me refiero. Bueno, eso habla un poco de la falta de respeto que tiene la constitución, el gobierno de Cornejo y Suárez, ¿no? La verdad que hablan de renovación, y tres exgobernadores son los principales candidatos en la línea política del Cente Cambio de Mendoza, y además rompiendo todas las posibles normas constitucionales, y ellos que hablan de tanto republicanismo y de tanto respeto a las instituciones, obviamente va la esposa del presidente del Tribunal de Cuentas, como diputada provincial, también, digamos, integrando listos. O sea, la verdad que hay poco respeto por la institucionalidad, y en esto creo que Suárez es la mayor representación al ponerse en una lista, ¿no? Obviamente tampoco quiero entrar en una discusión, porque también es discutir el nombre de Suárez como candidato, y la verdad que en este caso entendemos que Suárez no es el candidato, ¿no? Entendemos que el gran endeudador de la provincia, que es Alfredo Cernés, con el que tiene que explicar a la ciudadanía que es la provincia de Mendoza, ¿no? Pero hablaba un poquito del tema de la constitución, y decía que es, no sé si anticonstitucional, ¿sería o cómo? La verdad que la constitución prohíbe expresamente al gobernador de la provincia tener un cargo electivo a senador nacional, un año después de haber finalizado su mandato. Evidentemente no está sujeto a interpretación, hay una provisión expresa. Pero bueno, ellos se han formado como los grandes, se han sentado arriba de la constitución provincial, la interpretan y la manejan y la usan como quieren, como se diría en el tango de la Biblia sobre el telefón, en este caso creo que es la constitución sobre el telefón, que es lo que hace el radicalismo junto con Cornejo y Suárez, ¿no? Sí, además digo, el mismo gobierno que lo escuchábamos la semana pasada decir y criticar lo que el PJ hacía con las listas colectoras, por ejemplo, ¿no? Y resulta que dos o tres días después, en algo más expreso, en realidad, si se quiere, bueno, pasa lo que pasa. Claro, la verdad que esto es la bela de área que hay en Mendoza, y lamentablemente si no fuera por medios como ustedes, que nos permiten expresarnos y opinar, en los grandes medios de comunicación de la Unión Mendoza, todo esto se oculta y se tapa y se maquilla para que inclusive sea vista como una gran jugada magistral de una persona que ha hecho de la constitución un trapo de un papel higiénico. Bien, bien. Bueno, Chamuel Barcudi, ¿no? Con él estamos hablando. ¿Y en el Senado cómo está la cosa, el legislador, hoy por hoy? Porque obviamente sigue, le queda un tiempo ahí en la legislatura, así que ¿por dónde pasan hoy las cuestiones? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno trate de acordar la paritaria del sector de la salud, cosa que fue rechazada, y vamos a seguir insistiendo para que inclusive podamos recibir a los trabajadores de salud en los próximos días. Y lo otro que estamos pidiendo, un poco un reclamo de larga data, que es que en la presencia de temporada turística haya ambulancia en el Valle Grande y en los sectores turísticos, donde usualmente lo ha habido en otros tiempos. Y bueno, en esto estamos trabajando siempre, pensando un poco en esto y obviamente en las propuestas que ha habido su respuesta a las personas. Sí, esto último que decía de que tiene que haber una ambulancia en Valle Grande, que es un sector turístico clave, ¿lo presentó hace algunos días a esto? ¿No le han respuesto nada todavía? No, porque la semana pasada, lamentablemente, decidieron no hacer un receso de una semana, si bien antes había dos, entendíamos nosotros que debíamos seguir trabajando, pero bueno, se decidió por la paritaria del personal de la legislatura que por lo menos una semana correspondía por el personal. Así que se va a tratar este mal. Bien, pero digo, porque es histórico este reclamo, ¿no es de ahora? No, 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 no hay históricos reclamos de ambulancias que no andan, no hablamos de la Vía 25, hablamos de Valle Grande, bueno, sectores donde evidentemente ha habido problemas en la parte sanitaria y que bueno, que no han sido resueltos del todo, en el caso de Valle Grande no se han resueltos directamente. Y las veces anteriores, me quedo con este tema porque digo, parece mentira, ¿no? que en plena temporada turística no haya una ambulancia en Valle Grande, de algo de tan sentido común que cuesta entender por qué no hay. Y digo, en las ocasiones anteriores que han hecho silencio estampa, digamos, no han contestado directamente la solicitud. No, con todo está, nos apreamos que se cajonen, que es lo que normalmente hace el radicalismo, o sea, no logramos tener respuestas reales para la sucesión de San Rafael en muchos casos. Bien, perfecto. Bueno, Samuel, gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Los liberamos y bueno, suerte en esta nueva etapa, ¿no? Digo, en lo referido a la candidatura como concejal en este caso. Bueno, muchísimas gracias. Espero les gustar a la altura de las circunstancias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba, Samuel Barcudí.